Si no lo entendemos así, si no reconocemos todos los chumahuenses, a todos nos duele el tema de la inseguridad, a todos nos duele estos asesinatos que ocurrieron recientemente y los que han ocurrido en el trayecto del tiempo, pero debemos de sumirlos todos con responsabilidad y cada quien decir, estoy abierto a revisar y estoy abierto a colocar el adicional para resolver la problemática. El Congreso tendrá que hacerlo desde el punto de vista legislativo, tendrá que revisar en su momento, llamar a comparecer por cierto a los funcionarios públicos, revisar la estrategia, el programa de seguridad con los convenimientos necesarios, porque pues es información también, información estratégica, que no siempre conviene que esté a la luz, por ser estratégica principalmente, pero el Congreso tendrá que hacer esa parte de trabajo y el Ejecutivo Estatal está haciendo lo propio, atendiendo directamente el tema. Y que lo haga también la Federación, porque no se vale que uno se quiera excluir de la gran responsabilidad que tiene el Estado mexicano para dar tranquilidad, paz, certidumbre, certeza jurídica e integridad a todos los ciudadanos en el país.